Gracias 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 ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién tal esta blanca? ¿Quién va a estar de cumpleaños? ¿Quién va a cumplir años ya? ¿Usted? ¿Vamos a comer pastel? ¿Y quiere regalos? ¿Quién va a estar de cumpleaños? 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 Diga, yo ¿Quién está cumpliendo años? ¡Chao! Bueno, yo ya cumpleaños Bueno, vos no me abrazaste Como cumpleaños Venga, papá Ni me dijiste feliz cumpleaños Amiga del alma No, amiga del alma Pura, pura esofesía Hola ¿Cómo están? Ay, miren ellas como pidieron sus huestes Miren, miren donde tienen ahí guardado ¿Y los suyos? ¿Qué tal también? En el canal En el canal Dicen que pasó pintándoles Lo terminó todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y dónde ponemos el tamacadilla y pontele a su hermana, nena? Puedes, puedes hacer eso Ay, yo dismuché yo que no puedo hacer eso Ay, miren Vengan a la cámara Que no sé hacer un poco por aquí Mira, aquí la bussa se está en el quismo Ay, miren Ay, miren Mira, qué bonito ¿Cómo hicieron a mi compañera? No, miren Ay, miren Ese es un cangrejo Un camarrejo Un camarrejo Ese es un mono ¿Cómo es ese? Nico Nico Ay, es en inglés ¿Verdad? Monkey ¿Cómo? Monkey 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 Bueno, vamos a ver Vamos a seguir pronunciando Ese es un león Ajá ¿Y cómo se pronuncia? León León ¿Cómo se pronuncia? León No, mi gente Se dice leonesho Yo me veo No, van a creer Mira un crocodile Cocodrilecho Eso sabe Eso no significa Mucha Es inglés chapa Ladybug Dice ahí Ladybug La caricatura ¿Qué es? Yo eso lo pregunto Porronron ¿Cómo se llama? No, este es un panda Es un panda Es una mariquita Mira Una mariquita ¿Y eso qué es? Ya no voy a opinar Es un gatito mi amor Y ahí dice miau No, es unicornio tampoco No tiene el... ¿Cómo se llama? ¿Y quién le ayudó? ¿Y quién le ayudó? ¿Y quién le ayudó? Miren Es que así como hay personas chiquitas También hay animales chiquitos Ay, eso es una... No sé Es un zorro O una zorra Un zorrío Ahí está Ven Yo me equivoqué Ya no me irindas Yo ese... Bueno, pero... Pero supuestamente Tiene que ser largo para acá ¿Por qué no me encanta para acá? Este... Venimos del sol Mira, mira qué es el sol ¿Qué rampa se llama? Es una rana Mi amiga la rana La rana Ay, viene adiós sapos ¿Se saben ese cantito? Adiós sapos Canténmelo Se los voy a enseñar Venga, les voy a enseñar Deja ese ahí Deja esa imagen ahí Un pulpo Aquí niña ¿A veces se canta? Yo sí Dale ese No, vamos No, vamos Aquí A ver A ver Dain, aquí vamos a cantar Venga para acá Venga para acá Dain Aquí, venga Vamos a cantar ¿Quieren cantar? A ver, vengate Esto, el que cante mejor Le vamos a dar un premio Ay, no quiere cantar No, no quiere cantar No, no quiere cantar Parate mejor No, hombre Es que la niña no me va a ver Dale me Dale me ¿Cómo fue? No, hombre, vos Había un sapo Había un sapo 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 Que nadaba en el río 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 Con su traje verde 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 Que temblaba en el frío 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 La vio ¿Por qué no quiso cargar con nosotras? Ay, es un poco cruzada, pero... Diviértase con esas ramitas Vengase Ay, como nos presentamos Miren Un pulpo Un pulpo Miren Un caracol Un pulpo Un pulpo Un pulpo Un pulpo Un pulpo Ahí vamos a traerle más para que pinte, mi amor Miren todos los que eran mis hijitas Todos Ajá, todos los pintores ¿Hace cuánto le trajimos eso? Hace poco Como cuatro días O cinco No sé ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! Ahora pues a ver, le vamos a traer un premio para ver... Y eso lo puedo guardar de recuerdo, mi mamá Es grande Se lo enseño Vaya, guardalo Bueno, yo tengo hambre Voy a... Voy a prepararme un quisado de banana Banano con azúcar ¡Qué rico! Me gusta Este lo prepara Le van dando cocido Dejen a kimona a un lado Kimona Ella tiene cara de que se llama kimona Lavar la fruta, mira Ajá, tienes que lavar la fruta Ay, venga, venga, venga Deja en la estufa Antes de echarla a la olla Echamos un poquito de agua Lavarla en el canal Lo ponemos a hervir Luego llevamos las verduras Bueno, digamos que es una verdura, pero es una fruta La lavamos La lavamos, la lavamos y la lavamos Y luego de haberla lavado Vamos y lo echamos aquí Tapamos Dejamos a fuego lento Para que esté guisado Ay, miren, Zulmita como se concentra Y tenés tres de sucios Ay, no La lavamos, la lavamos La lavamos, la lavamos Están viniendo conmigo, lavamos Te voy a estar diciendo Ay, así no se hace mi receta Te voy a estar diciendo ¿Puedes cocinar? ¿Está bien, venga, Zulmita? ¿Puedes cocinar, Zulmita? No Ya todo eso tiene que haber de comer Miren, esta que chula, muchach Quiero verla Esta es la vez que sale en la película de Encanto ¿Cuál? Esa, esa verde Déjame Ella nos deja una gran lección de vida ¿Qué está tocando? Bueno Las personas que han visto esta película Saben que ella deja una gran lección de vida Y no es necesario traer un poder visible Para saber que el poder lo llevamos dentro, mi hija Esa capacidad Es interna No sé si ya vieron la película de ella No, es maravillosa Y yo Yo solamente miraba la de Shrek Y de Fiona Shrek y Burro En esta ventana No, es que ella nació en una familia donde toda su familia tiene poderes Y menos ella Ella no tiene Y me imagino que la me despreciaba Exactamente, porque no tenía poderes Pero ella tuvo el poder de unir a toda su familia separada ¿Me aviento y todo? No, bien ¡Papá! Ay! ¡Papá! ¡Papá! Ay, miren 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 ¿Para qué cerca le salió, le salió un trabajo? Ajá Oh, miren mi amiga Ella me va a ayudar cuando yo tenga dos ¿Cómo vas a hacer cuando yo tenga unos 16 años? Cuando yo tenga unos 70, ven ¿Es que ella? Ya le dolen sus rodillas. Igual vas a suñar, te voy a levantar a ti, porque tú vas a tener una roveta. Con tres años que le llevo. ¿En qué le tiene mi bebé? Amiga. Ay, no sé. Creo que ella entra. Hola, porque nos vio que no quería venir, o sea, no, pero el hambre, mire. El hambre lo hizo entrar. ¿Ahora aquí cerca está trabajando? ¿Y aquí en la vida? Ay, qué bueno. No, 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 no. Hombre, si a José por todos lados está de trabajo. Y usted que no está viendo, es de aquí de Balán, contáctese. Sí, 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 sí. ¿Qué tal está a José? Sí, bien. ¿Qué? ¿Cómo se encontró cuando vino a DJ y encontré esta sorpresa? Se siente uno bien diferente. Ay, sí. Que felicidad, imagínense qué. Qué lindo, cada vez así. Sí, ok. Miren, incluso cuando enfocamos de ahí, Balán, así, qué, qué. Qué, qué vista. Cambio. Y pues miren que se dijo que usted no estaba, José andaba trabajando, mi gente, pero quiero comentarle. Fue una persona, una mujer, pero ella me dice que no quería, no quiere que se me jode su nombre, sino que ella me dijo, dígale a José, que este es un regalo, me dijo, de la viejencita de los urdes. Así que, no vamos a decir su nombre, pero igualmente Dios la conoce, porque Dios sabe que puso en su corazón el poder de regalar estas dos puertas a ustedes. Y muchas gracias porque hoy se miraba bonito. Así es. Y por ahí le digo muchas gracias a ella, que Dios la bendiga, su trabajo, que le dio fuerza. Amén, así es. Ajá. Y yo por eso estoy muy contenta, por esas dos puertas. Linda, sí. Que se mira muy hermosa la casa, o sea. Hoy ha sido más diferente. Sí, tiene una gran diferencia. Y primero Dios, Dios va a proveer para la otra. Ajá, para la llamona y la ventana. Yo quería estar aquí en el momento que lo estaban fundiendo. Sí, pues tenía que trabajar. Tenía que trabajar. Sí, lo entiendo. Y este cuida su trabajo, José, porque imagínense, ahorita cuesta, ahorita esta cosa no va a tener con la ventana. Ya si está igual a faltar en el trabajo, mejor le dicen, no quieres trabajar. No, es cierto. No, es cierto. Si sos el responsable, pues búscate otra vez. Sí. Como mi mamá me dice, yo quiero un trabajo, dice, donde puedo entrar a las 10 de la mañana, me saquen almorzar a las 12 y me manden para casa a la 1. Y que me vayan a 3 y a dejar la casa. No, es cierto. Que uno cuando es... Tiene que ser responsable. Es responsable de su trabajo. Sí. Yo por ahí dilatado en el trabajo, porque mira, ayer salí casi a las 4 y media, porque nos faltaba una parte que tenía que fundir. Y hasta que la terminó. Terminar y estaba dando por día. Ay, imagínense. Eso habla mucho y eso lo ha dicho Willy. Dice que la gente le agrada cuando a las personas hacen más de lo que se les tiene. Hay quien te dice, vamos, estoy trabajando por día, que se quede todo aquí disparado, yo me voy, ya llegó la hora. Sí, lo que manda en el día, pero uno no, uno responsable es lo que va a hacer. Miren que... Pues es muy responsable. Y es por eso que hay muchas, muchas personas que lo admiran mucho y le tienen mucho cariño. Sí, gracias a Dios ahorita. Ya, desde que vine aquí no me faltaba un trabajito. Gracias a Dios. Y miren que hay muchas personas que lo admiran a usted y a su familia, y se trata que los cuida mucho. Pues miren que andamos visitando a estas princesas. Cocinando estábamos. ¿Y qué tal le juegas a esa terraza que fue a echar a ella? ¿Y qué tal le juegas a usted qué es? Perros de segunda grasa. Tumerequeados de parrillas de pie. ¡Qué cansado usted! Terminamos, comenzamos a las seis, a las una terminamos. ¿Se lastima todo esto de echarse las juguetas de cemento? Bueno, ya está dispuesto a eso. Ah, pero al principio me imagino que yo he visto que ya están las manos, pero se las tejen a allagadas de cemento. Pero como usted se lleva a todos. ¿Usted trabaja bastante en esto o va a llevar a estar...? No, ahorita ya llevo como para un año. Pero cuando comencé también me sentó porque me pelaron todas las manos. Pero todo requiere de práctica abajo cuando se va. Si uno no sabe, lo agarra como la vez. Pero ya saber un poco uno ya se la va a quedar. ¿Qué exacto? ¿Están haciendo trabajo en la mano? Suficiente para eso. Es lo bonito que tiene que tener uno. Y ser acomodido porque todo cuesta. Y como la cosa de la vida ahí, muchas veces no se enfrentan tantas cosas, pero no tienen que tener carácter. Y bueno, todo cuesta. Me dijo adiós. Ay, me dijo de tortuga, yo no vi. No vi también, me muero. Así le hizo. Ay, me dijo. Ay, me dijo. Ay, tan chulo, pinta. Ella se tiene. Y hay unas cosas así. Así me dijo. Ay, gran poder. No tenga pena. Me gustó como me dijo aquel día que yo voté. Boté un más gracioso. Ay, yo voté. No tenga pena. Me dijo ella. Ay, yo también. ¿Vieron cómo estaba enseñando un libro que le trajimos para que pintara todo lo pintó? Todo lo pintó. Así que el otro año es un mitad para la escuela. ¿Va a la escuela? Vea. Yo creo que ella deja el aceto de empárvulos. ¿Cuántos años tiene? Seis. Sí. Ajá, pero ya a prepa. Muy a prepa. ¿Quiere ir a la escuela, mi amor? Sí. Quiere ir. Pero ella está haciendo mayo. Cuando llegan bien. Ajá. Ella va a ir. Y mira, ella va a ir a entrenar cómo pintar. Porque en prepa no tengo pintar. Imagina, si yo me admiré los. Los juegos que le hemos traído. Ya sea de bloques o de armar. Todo lo que armó yo. Y así es que hizo. Y nosotros. Esa sonita. Ella tiene gran imaginación. No, lo que le ha ayudado es compartir con nosotros. Imagínense el ambiente en donde ella ahora está. O sea, hay más. Más diferente. Ajá. Mi amor. Pues miren que hoy venimos a dejarle una ayuda que nos mandaron. Blanca y José. Se la podemos ubicar ahí en la mesa. Venga, se ve mejor. Ella va a ser la nueva integrante del canal. Zulmita. Ella es como nos ayuda. No me ayuda usted. Es bien organizada. Esa es una ocellana. Esa es una ocellana. Esa es una ocellana. Mira, está el cariño. ¡Ah! Le gusta el jugo. ¡Mmm! Me gusta eso, Anita. Si hay galleja. El escozandagón. que calor va blanca porque es ay miren y puso esta puerta aquí José ay miren es que José es el de los que acciona caridad le quedó aquí José para que el dinero también tenga caridad pero la que vino en serie fue la chinita ay no yo vengo contenta siempre lo que pasa es que con la camarógrafa ella y sabe que queríamos decirle gracias José gracias por la invitación que nos hizo esa cena nos comentó blanca que le habían salido trabajo ese día bien apenado vine vine yo salí medio día y después me dijo vamos a ver que el trabajo yo por no decirle que no si porque aprovechaba con el trabajo así le dijimos hablar que no tuviera pena yo solo les compré el bolazo ajá y me dio todo así no estaba contando y me dice ella incluso por eso le llamamos y cuando dijo comámonos y también el no me di que el teléfono que le dije yo eso es Tomás por eso es que no entraba la llamada no entraba la llamada pero la verdad que gracias José gracias por la invitación la verdad que disfrutamos ahí con las niñas con blanca y pues fue un detalle bastante especial para nosotros como equipo de trabajo no porque eso muestra el agradecimiento que hay en su corazón así es mi gente así que vamos a mostrarles tiene que hacer un poquito de cada cosa tiene cereal, leche, mousse, pasta, sopa tiene galletas, jugos, maseca que reímos tan pico a las niñas con golosinas y galletas así es algo salgamos porque hay mucho calor pues esa bendición se la sentía Tony Tony se llamaba Tony por esa bendición que los mandó yo sé que tiene mucha bendición para ustedes porque nosotros salvamos y que gracias a Dios pues no tiene trabajo pero hay con imagínense jabón y tantas cosas que hay que comprar que hacen que son necesarias en una casa si usted se va para el oasis con su semana de trabajo ni se mira es que es cierto así es por eso nosotros les comentamos a las personas además que hay gente que dice ay pero por qué una compra va más grande que otra es que todo depende mi gente de la cantidad que ustedes envían ¿verdad? eso es de esa manera pues y de los frijoles la canasta básica está nosotros decíamos antes mi abuelita decía José ay con solo el frijolito que hay el canasto de tortillas ahora una niña el frijol no es vea que sale se está valiendo y la maseca está cara también para canastillas de tortillas pero agradecemos a las personas que están ahí al pendiente se despojan de lo que tienen aún ellos tienen sus familias también y compromisos ellos tienen sus gastos como decís que no están allá en Estados Unidos llenando tienen sus gastos pero aún así se despojan de lo que tienen y ya como está el medio ambiente hoy verdad mucha que ni hierba mora acá se hay sembrada es que con la puerta del sol en los terrenos antes salía uno y encontraba su matilla hierba mora ¿qué venía hacia el cantito? ajá hoy sale y ni hierba mora yo creo que allá por donde ustedes vayan por la unión que iban allá a hierba mora hablero como que allá es más fresco hay bastante hierba mora lo que dicen de esos chipilines ay que rico el caldo todo eso de aquellas no sé como le dicen que es cantor no sé como le dicen que te ah ya que la tía mencionaba de esos ajá de esos de que hay bastante no hay unos que empanadas a la tía pero nunca nunca he comido uruguay uruguay los uruguay tienen empanadas ay que tiene una cara de roche si aquí en estas partes aquí no nos ha encantado nada no sé al menos que se vea para el mercado lleve dinero y vaya a comprar ahí sí ahí sí y 15 pesos un manojo y así el manojito y todo seco igual que yo cosa, Blanc aquí está conmigo que me encontré chineando así kimono ese ya que trago ahora se pasó que era niño y de verdad lo veo diferente este ya no desapareció el mío jajaja 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 no para que haya desaparecer en la unión naranja aquel día esta naranja nos llevamos a Blanca comimos naranja de la unión profetizamos que no se íbamos a pasar y yo el domingo fui allá venga venga, para acá Blanca se ve que hay ahí ah, jugamos a la venga si ay, mire que bueno fuimos a chapear el sitio que vivía en aquel barranja eh lo voy a chapear va a ir a cortar una el muchacho que me llevó se fue en un paro de naranja mira que así los bolos ay, usted es el jugo de naranja que rico el icon bueno naranja ay, no, para allá se da lo que es una pacaya ay, muchachito ¿cuándo nos llevan a la unión? de veras, yo quiero ir a decir, Ima nosotros somos pata chula todo terreno apunta allá vamos y nos vamos a traerles todo otra vez un patear no, tenemos tiempo de patear no ¿cuándo es el tiempo? hay partes, creo que sí hay partes, creo que sí hay partes yo, para allá para allá hay un gran pan de patear y todo el año ha venido yo no le he visto una patear ¿no? si le dices aquel día ayer por donde cruzamos el río bravo allá para allá por noche caben de naranjas bastante y de paterno ahí en día vive mi mamá y era para ver eso dentro de los cafetales ¿para dónde es? para la unión para la unión también por cari cari no, aquí hay tres pinos ay, está cerca está cerquita pero hay que caminar como de aquí a la regona que es la fe para abajo de mi mamá ay, ya no estamos que experiencia no sería allí ay, ya está buscando la pachita quiere que le eche jugo mi amor le vamos a echar jugo vamos a echar jugo vamos a echar 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 cuesta con la área laboral porque obviamente no hay trabajo pero por lo menos bajan que sea hierba mora encuentran allí pero ahí ves que uno también se aburra ah, sí es la misma cosa ay, es que ya te ay, quiere ganas ustedes por dios y como decía Swan y gracias es que para que hacer es porque para acá y a todos ustedes ya no hay nada nada nada, es decir incluso hasta los cultivos cuesta bastante yo estaba viendo una milpa que la sembraron en el arenal como les está costando levantarla y cultivarla porque la sequedad o sea, además de que estamos en invierno pero obviamente en el día hace unos soles exagerados la alta ahorita está bien y hoy solo con químicos levantan las milpas yo me acuerdo que antes decían que solo con limpiarla y no sé qué hoy para todo ocupan líquido y químico pa no, ahorita todo así es mi abuelo que antes decían que sembraban y aquellas mazorcas o sea, que del bueno cenote maizar que sacaban y no invertían tanto ahora que está afectando el mesal que está la abonada hoy todas las cosas quieren como le dicen químicos químicos usted y el maíz están caros yo por el mejor prefiero comprar maseja es que viene saliendo es más fácil porque este si compra maíz tiene que comprar leña para que coser maíz la blanca tiene que tener dinero para ir a hacer la masa y tiene que tener la masa ahí lo hace la blanca en un molino ah en el molino digamos que es ahí pero le tiene que gasta gas en dolceán o sea, viene saliendo o queda hasta más caro más caro no sé sabe más como comprar la maseca y solo la maseja más rápido si le echa la maseja si le echa la maseja es más fácil en la mañana es más fácil en la mañana le toca madrogar más la maseja le toca madrogar más la blanca lavar maíz hacerla más no sé pero si veía la maseja mejor más seca así se aborre oye si las molinas en vez de poner tan huevones para moler tengo mentira nosotros todavía partecimos a esa de echar no echarme molino yo molía queso ay eso como cuesta porque no sale yo no estoy bajo las piedras se molina ajá en la piedra si pero mi padre lo hacía a poner la pola de molino en la primera y un queso tan bueno ella me invitaba a ver que fuera ayudable y yo más que iba porque pues este molino y un bote de queso pues este molino y un bote de queso usted lo estaba gustando y la mamá la bueno yo 10 libras las puse y aparecía en 5 nosotros antes y molinos y piedras también pero el togo se lo tenemos alzado por el maíz que está muy caro la piedra y el molino ahí lo tenemos mi abuela incluso ya después de que ya salieron los motores y todo íbamos a hacer masa y la abuela siempre tenía que pasarla por la piedra porque así se sentía que las dos piedras se iban a salir no sé si más dicen que salen fiestas y no les pasa por la mano de piedra y yo aquí donde me hablo yo no puedo repasar la piedra yo no puedo no puedo y no te da vergüenza no no es de medio rancho me dijo que le gustó le gusta el vero le decía le gusta el chibling yo le dije no le dije usted es de medio rancho porque porque si usted fuera de rancho le dije le gustaran los montes le dije yo le gusta y yo le dije no claro que si le gusta el vero si le gusta el vero si pues no me acuerdo que no me gustaba o que no dije que no podía ser las amargas por eso es de medio rancho usted es de medio rancho también porque una mujer que no sepa tortear en piedra o sea tortear si pero no puedo repasar la mano tortear si doy feo que si puede es de medio rancho es que se hace así y eso es lo que no puede la niña manejar sus manitas mujer de medio rancho mírenla bien que no se les olvide no puedo no puedo pero si podemos hacer otras cosas va carlita claro que si comer por supuesto eso apuntenme si es de comer díganos cuando José nos dijo miren queremos invitar la sauna una cena apúntenos José le dijo una hora antes estoy ahí la verdad que nos alegra venir a visitarles gracias por permitirnos también siempre convivir con las niñas nos alegra que pudimos compartir con José también miren que siempre que venimos José anda trabajando y la amiga me anda pues regresa hasta la tarde José va a ser y que nos parece si no es por eso lo digo porque viene a morzar con las niñas y con el amor de su vida pues gracias mi gente les agradecemos a cada uno de ustedes que es parte del canal de José Winnie gracias por siempre estar viendo ahí nuestros videos les motivamos a que los comparta a que le cuente a sus familiares lo que estamos haciendo esta labor tan linda estamos mi gente así de llegar a 300 mil suscriptores así que les invitamos a que comparta con sus primos con sus tíos con sus cuñados con sus abuelos con todo mundo de esta labor tan hermosa y de esta manera pues esto también es parte de esta misión en esta ocasión agradecemos a Tony por esa bendición que les ha mandado a esta familia que Dios le bendiga y le multiplique en gran manera Tony mandó para varias familias varias familias han sido bendecidas y deseamos de todo corazón que Dios le bendiga a usted a su familia y que Dios sea recompensando todo lo que hace así mi gente muchas gracias por ver nuestros videos gracias por llegar hasta el final de los videos y gracias por compartirlos así si usted quiere colaborar con esta familia o con cualquier otro de los casos que ahorita estará dando los números así es mi gente el número es 011-502-3177-6662 usted puede comunicarse con mi persona yo la voy a estar atendiendo amablemente y dándole más información al respecto les agradecemos a cada uno de ustedes y gracias Blanca gracias José por permitir así que hasta acá vamos a ver con este video gracias mi gente bendiciones para todos cuando se les vaya el agua en sus casas mi gente y a uno le gusta que caiga ese chorro verdad Suany ajá la regadera es que estaba diciendo yo que en la mañana nos da sueño levantar ay si mucha ay que prensa y dice la Suany yo digo me levanto y me voy a bañar de una vez le digo yo ay muchas veces que le caiga el chorro de agua fresca aquí y a la casa no hay agua y le digo con pana pero agarro la pana y me la echa imagínate que estoy en una regadera con mis gentes que vieran que sueño hoy pero usted la gripe la está afectando miren la carita mi gente no sé si vieron el video de la carita la vez pasada donde dijeron que tenía fiebre por gente eso siento yo ahorita y va temblando la fiebre pero ahorita tienes fiebre de pollo yo quería de pollo es que estábamos aclarando porque incluso ahí el carisma de bien así y les digo si que tienes hasta José dijo que por qué ando triste están enojadas no ando mal a mi gente pero ahora sí colgar los tenis miren 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 ya estoy para el tigre y le voy a preguntar yo que cuando se ríe si miren ¿qué fue? le dijeron en un comentario le dijeron chinita y tú cuando se ríes miras con los oídos yo creo que más grande los pongo yo para reír de esa manera tratamos de motivarla yo la estoy motivando yo tengo unas motivadoras mi gente solo porque no tienen un cartel aquí no están completas así que así nos despedimos mi gente con estas ocurrencias de estas muchachas adiós mi gente un beso chau 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 Gracias por ver el video.